Música Para que la gente vea lo bonito de mi patria Música Música Salsa de la mata, salsa de la buena Salsa porque gocen las bellas morenas de España Música Voy a llevar mi música a toda España Esta es la salsa que yo te decía Salsa gitana con sus bulerías Voy a llevar mi música a toda España Pa' que la baile, pa' que la baile, pa' que la goce Mi salsa gitana tan rica, señores Música Vamos a llevar mi música a toda España Me va a llevar mi música a toda España Me va a llevar mi música a toda España Para que la gente vea que rico es bailar la salsa Mi salsa Música 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 Música